porque hay factores que han contribuido muy poderosamente los últimos 20, 30 años a bajar los niveles de la gobernanía. Entendida esta como una relación política, digamos, permanente o estable, donde se practican, como se llama, donde hay leyes que equilibran la democracia con, obviamente, las tendencias autoritarias y que representan un marco institucional idóneo para el aumento de la libertad y para la distribución de los medios. ¿Por qué hay un retraso en la gobernabilidad? Porque hay realidades y factores a los cuales no se enfrentaban en los Estados Unidos, aunque se enfrentaban a otros. Yo creo que el primero de ellos es la ineficiencia para la mayor parte de los estados en el sentido de prestar los servicios y asegurar las libertades que legitiman al Estado. En el fondo, el tema de la gobernabilidad es un tema de legitimación, o de dos legitimaciones, la legitimación de origen del poder público y la legitimación de ejercicio del poder público. Ahora, siempre a un tiempo histórico, y el nuestro no es propicio a la democracia. Curiosamente, estados no muy democráticos están asegurando mejores bienes y servicios, y más competencia en el plano mundial. Aquí mi compañero se acaba de referir, como siempre, a China, para no referirse a la Federación Rusa. El segundo término, y es uno de los temas que nos han ocupado aquí, está el de la movilidad de las gentes sobre el territorio, que es el trasfondo de lo que estamos viendo hoy. Hoy vamos a tener reunión en gobernación para esto. Es decir, el fenómeno migratorio ha conducido a una crisis social o no. Porque el fenómeno migratorio, que he descrito siempre, y que es una característica del siglo XXI, está teniendo una intensidad y un descontrol que no se tenía. Ahora, nosotros, como país, no podemos, ni por un asomo, combatir el concepto de la libertad migratoria. La migración es un derecho humano. Porque si lo hiciésemos, estaríamos negando todo lo que hemos defendido durante más de 50 años en nuestra compleja relación con los Estados Unidos. Eso nos obliga, y es el momento que estamos viviendo en México, a cambiar la política de libertad. Y ese es el tema que estamos en este momento afrontando. Porque hubo un entendido, no escrito, durante muchísimos años, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, para que México sellara las fronteras, ante la imposibilidad de sellar las fronteras. Y ahora lo quieren orillar a las dos. Y ese es un momento dramático, porque México puede iniciar, o está iniciando, una crisis migratoria, de una enorme intensidad, cuyo principio conocemos, pero cuyo final todavía desconocimos. Y para no alargarme, el otro tema es el de las mayorías democráticas operantes. Los sistemas presidenciales están prácticamente obsoletos, porque no logran mayorías estados. Son mayorías excesivamente cambiadas. Entonces, México vive un fenómeno particular, muy particular. No solamente América Latina, sino el Parlamento Internacional, porque es un régimen presidencial que tiene mayoría. Y es el único. Ningún otro régimen presidencial que tenga mayoría clave. Régimen parlamentario, casi todos. Porque el Estado se resuelve a las urnas, puede haber mayoría en el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es emanación de la mayoría parlamentaria, y esta está siempre de combinación. Entonces, el dato muy importante de nuestro país, aparte de su situación geográfica, es un hecho insólito. Podríamos dar la vuelta al mapa y a lo mejor nos encontramos por ahí un gobierno. En Asia no, en Europa no, o sea, en África, que tenga un régimen presidencial con mayoría clave. Hubo el antier a visitar, por cierto, el primer ministro de Costa de Marfil. Y bueno, si recorrimos África, no encontramos ninguno. Todos los regímenes parlamentarios, el 90 por ciento. Entonces, eso le da características muy peculiares a la situación actual del país. Qué bueno, a veces por falta de perspectiva, a veces por un espíritu crítico u oposicionista, que siempre debamos conservar. No tenemos, en mi opinión, una idea clara de lo que se puede hacer en la circunstancia actual de México. Por eso, cuando me preguntan ¿y qué es la cuarta transformación? Les contesto. Cada quien trae la cuarta transformación en su corazón. Cada quien tiene el asunto. Pero la que es común y debe serlo, es la convicción de que esto ya cambió. Si no es que vaya a cambiar, es que ya cambió. Y bueno, todos debemos aprovechar esta coyuntura, bueno, para ahondar el crimen democrático, el régimen de libertad pública, el crecimiento económico y la distribución de la ingresa. Estos foros van a ser muy importantes porque el objetivo es valorar y luego decidir si o no el Plan Nacional de Desarrollo es compatible con el artículo 26 de la Constitución. Y como el artículo 26 de la Constitución ni es factual ni trae objetivos, sino es esencialmente literario, ahí va a tenerse que juzgar un poco el Plan de Gobierno en sus propios méritos. Bueno, querían que dijera algo, ojalá y estas palabras sirvan para. Muchas gracias.